Hola muy buenas, bienvenido a mi canal los mundos de Sonieta, yo me presento mi nombre es Sonia y hoy quiero realizar un tarot interactivo como te va ahí en los próximos meses lo primero de todo, suscríbete a mi canal para que vaya creciendo cada día más esta linda familia y sobre todo regálame un like para que pueda llegar este vídeo a más personas lo primero de todo, tendrás que elegir, grupo número 1, la pluma de color verde grupo número 2, la pluma de color azul y grupo número 3, la pluma de color amarillo te dejaré unos segundos para que pienses que opción quieres elegir si has dudado entre la pluma por ejemplo de color amarillo o verde puedes ver los dos grupos o también si te ha resonado también la pluma de color verde puedes ver como si quieres ver el grupo número 1 o 3, el que tú quieras, el que más te resuene porque a veces en un grupo te puede llegar un mensaje y a lo mejor en el grupo número 3 por ejemplo puedes recibir más mensajes, así que si te ha resonado alguna pluma puedes ver el grupo número 1 o 2 vale, bueno, te dejaré unos segundos para que pienses que opción quieres elegir vale, vayamos por la opción número 1 vale, como te va a ir en los próximos meses como te va a ir en los próximos meses como te va a ir en los próximos meses como te va a ir en los próximos meses las voy a mover un poco para que también las podáis ver las cartas bueno, te veo en este momento actualmente en paz, tranquilamente veo que estás en un momento que estás como diciendo vale, que es lo que yo quiero en este 2021 porque este año va a ser movimiento por lo que veo mucho también en diferentes taros que he ido realizando este 2021 significa hacía un movimiento y te veo en ello en el 2020 veo que has estado como meditando diferentes opciones como me dice en esta carta tienes varias opciones y te veo para marzo, abril tomando acciones en las decisiones que tú harás mismo estás como meditando te veo por ejemplo cambio de hogar vas a encontrar el hogar esto es una confirmación de que sí que vas a encontrar ese hogar que tanto deseas me tira más que estás buscando como más un poco en un sitio como más tranquilo hacia la montaña también hacia la playa y te veo feliz en ese hogar vale, o sea como sigo diciendo esto es una confirmación de que sí también sí que te has planteado en hacer algún curso volver a estudiar te lo estás estás viendo qué opciones quieres ver y te veo en un par de meses volviendo a retomar los libros a hacer un curso vale para los solteros yo creo para primavera es lo que me están diciendo mis guías vas a conocer una persona muy espiritual muy afín a ti veo sobre todo que vais como una reconexión espiritual y emocional como que os volveréis a encontrar en esta vida es una persona que vais a conectar desde el minuto cero pero veo que de momento empezaréis como una bonita amistad y para verano veo que se puede financiar la relación vale, o sea que os veo después de verano como viviendo juntos vale y es una persona que te va a aportar mucha estabilidad vais a vais a convertiros en un gran equipazo vale o sea que me alegro mucho por ti es una persona muy romántica muy espiritual y te vas a mostrar tal cual como eres vale siento de que con otras personas no te has podido mostrar tal cual y con esta persona sí sobre todo me dicen mis guías que no tengas miedo a los cambios que estás en un momento que has dejado en el 2020 esos miedos que a lo mejor te podían bloquear o no sabías por qué camino tomar y te veo ahora mismo en un momento puntual en estos momentos una persona fuerte empoderado empoderada esto es una confirmación de que sí que estás en el momento que tanto deseabas hace un par de meses ahora tienes las cosas claras que es cambios en tu vida y besa por ello vale porque como siempre digo yo tenemos que cambiar para obtener en el presente tenemos que cambiar diferentes áreas de nuestras vidas para tener resultados en un futuro vale y vas por el buen camino has hecho una limpieza brutal emocionalmente te veo una persona rejuvenecida me alegro un montón necesitabas este cambio también me dicen mis guías que has dejado como a lo mejor ciertas personas atrás no te sientas mal porque piensa que la vida son ciclos y hay personas que a lo mejor tú en ese momento podías pensar de una manera y ahora piensas de otra manera te veo una persona muy espiritual más tranquila más calmada y a lo mejor hay personas que a lo mejor pues siento de que piensas de otra manera y no resuenan más contigo que a lo mejor siento de que te esfuerzas como un poco a quedar con X personas no pasa nada si no quedas vas a conocer esto es una confirmación de que vas a conocer a personas muy afín a ti vale como digo yo a tu tribo a personas que ahora actualmente piensen como tú recuerda que vibraciones similares vibran juntas vale y todo es energía recuérdalo y vas a conocer a personas que vas a conectar y son personas que van a estar para el resto de tu vida personas verdaderas que van a estar en tu vida vale así que no tengas miedo a estos cambios sabes lo que quieres y pon acción vale lo que me están diciendo los guías y me alegro un montón de verdad por estos cambios por ti te lo mereces sé que lo has pasado realmente mal en un pasado recuerda que son lecciones que debemos de aprender no te arrepientas de tu pasado o haber perdido el tiempo por X cosas o personas o en una relación vale porque eso te ha hecho hoy en día ser una persona empoderada vale así que me alegro un montón y bueno vayamos para el grupo número 2 que próximos cambios te van a venir los próximos meses que próximos cambios te van a venir los próximos meses para el grupo número 2 que es lo menos que vienen los próximos meses para el grupo no me lo digo 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 porque os siento un poco en este grupo perdón, grupo número 2 con las energías un poco bajas me están diciendo los guías que actualmente por una situación que estás pasando lo estás pasando mal en un área muy importante de tu vida, económica en el amor tienes un poco que mejorar tu tu mentalidad recuerda que tienes que cuidar tu cuerpo, mente y alma recuerda que todo es energía contra más te quejes estás haciendo hueco a más negatividad así que tienes que cambiar un poco la mentalidad para atraer cosas positivas eso que tanto deseas un nuevo amor ese nuevo trabajo si estás emprendiendo no mires a mejor lo que es la competencia porque estás atrayendo carencia negatividad no estás atrayendo nuevos clientes te siento como atascado atascada y tienes que poner acción por eso sé que a veces es difícil de no todos los días nos vamos a levantar me como el mundo no vale yo soy la primera también que tengo días buenos días malos es normal somos personas somos humanos pero sé que eres consciente de esa negatividad vale porque me lo están diciendo las cartas y mis guías que eres consciente pero cambia un poco tu mentalidad porque cambiando tu mentalidad vas a atraer lo que tanto deseas vale una vez que cambies porque te ves emocionalmente mal vale y también por una situación que has pasado una ruptura de amor aunque ahora no lo veas también esa persona no era para ti vale siento de que te has sentido como engañado te ha hecho como promesa sin cumplir has apostado por esta persona pero como sigo diciendo aunque ahora no lo veas vas a conocer te va a llegar esa persona que debe de estar en tu vida vale pero me dicen mis guías que esta persona con ese ciclo se ha tenido que terminar a mejor no era de la manera adecuada como se tenía que terminar esta relación vale pero tómate tu tiempo no tengas prisa vale sánate vas a sanar vale pero tienes que trabajar en ti vale es lo que me dicen mis cartas y mis guías es que te veo fatal te veo con las energías bajas por esta persona y aunque ahora te empeñes esta persona esta persona no vale esto es una confirmación que esta persona no no va a volver no estaba destinada para ti sigue con tu vida tómate el tiempo que necesites para eh para sanar vale y ya verás como que poco a poco vas a ir sanando y una vez que sanes te va a llegar esta persona vale pero necesitas tiempo y para las personas que ahora mismo estáis buscando trabajo tenéis las energías bajas no sabéis si estáis emprendiendo tenéis que tener más confianza en vuestro proyecto esa búsqueda vale porque te va a aparecer vale en cuestión de semanas te va a entrar abundancia vale esto es una confirmación de que sí vale si necesitas hacer ese cambio en tu vida eh yo te aconsejo que te llegues a replantear diferentes opciones estudia eh mira diferentes opciones vale si hago este cambio que me puede aportar vale y tomación pero tienes que tener más confianza hacer una transformación vale entre mente cuerpo y alma porque recuerda que todo es vibración y me comentan las las hadas que tienes que comer mejor más fruta más verdura siento de que últimamente no no estás comiendo demasiado bien a mejor porque no tienes eh estás como muy nervioso nerviosa y eso hace que también no comas correctamente tienes que mejorar un poco tu no bastante tu emocionalmente tienes que salir un poco de esa negatividad poco a poco vale vas a salir vale pero te tienes que levantar vale no pasa nada si un día te levantas un poco de caído no pasa nada somos personas vale tus ángeles en tu yo superior en las hadas en lo que tú creas están contigo esto es una confirmación que me están diciendo que hables con ellos que están ahí que ellos te van a enviar señales vale que vas por el buen camino vale te están esperando a que tú tomes acción yo te recomiendo cuando hables con ellos sobre todo yo te aconsejo que en algún rincón de tu hogar que pongas una vela blanca cierre los ojos y ponte a hablar con ellos con tu ángel de la guarda con algún arcángel yo te aconsejo hablar con el arcángel chamuel vale que es el arcángel del amor es de amor propio habla con él vale él te va va a estar ahí te va a enviar señales vale habla siempre con ellos y no te preocupes vas a recibir pronto abundancia en cuestión de semanas vale pero cambia un poco tu mentalidad medita empieza por ejemplo a meditar a relajar la mente a hacer deporte a irte a pasear por la naturaleza aunque sea media hora y para las personas que están emprendiendo te ve abundancia en tu negocio en un par de meses vale pero me están diciendo las hadas que realices algún curso sé más creativo lo que publicas en las redes sociales vale porque eso al ser más creativo vas a atraer más clientes visualiza que por ejemplo yo te recomiendo también que pongas una velita blanca vale y manifiesta en que te entra dinero en que vas a ayudar a clientes vale a que gracias a tu proyecto vas a ganar bastante abundancia vale y sobre todo visualiza en que te entra abundancia y de verdad el proyecto que estás emprendiendo es muy chulo la verdad te veo que es un proyecto que vas a ayudar a mucha gente eres una persona muy honesta sobre todo con tus clientes y de verdad lucha por tu proyecto porque merece mucho la pena y bueno vayamos por el grupo número 3 como te va en los próximos meses en el grupo número 3 como te va en los próximos meses en el grupo número 3 como te va en los próximos meses grupo número 3 te veo empieza fuerte este grupo grupo número 3 me gusta mucho la energía de este grupo número 3 te estás viendo lo que es mucho número 111111 777 y 888 tus ángeles están tu ángel de la guarda se está poniendo en contacto contigo te está enviando señales esto es una respuesta de que sí vale o sea no dudes ellos te están enviando señales vale de que vas por el buen camino vale es lo que me me comentan mis guías tu deseo que has que estás manifestando se está haciendo en cuestión de dos o tres meses vas a recibir noticias o aquello objeto nuevas amistades tuya más gemela vale esto es una confirmación de que en cuestión de dos o tres meses yo lo veo para abrir mayo te va a llegar vale o sea que me alegro un montón porque esto es una confirmación que sí y de verdad eres una persona muy tranquila muy eres una persona mágica muy especial vale no lo cambies y muy soñadora y muy creativa me están diciendo ahora las hadas no lo pierdas si ahora has hecho alguna entrevista de trabajo y no te han llamado no te vengas abajo vale porque esto es una confirmación de que no era el sitio adecuado vale en cuestión de muy poco tiempo cosa yo lo veo más bien para marzo un poquito antes te va a llegar esa nueva oportunidad oportunidad laboralmente vale ese cambio te va a llegar bastante abundancia vale veo entrada de dinero no te vengas abajo porque ese sitio no era para ti vale te va a salir una bonita oportunidad vale y sobre todo me dicen mis guías que vas a ganar bastante bien te va a ir bien vale en este nuevo proyecto este nuevo trabajo y de verdad no dudes porque es que te sigo diciendo te veo feliz en este nuevo cambio en esta nueva oportunidad vale y me están diciendo mis guías y esto creo que también ha salido en el grupo número uno que esto es una confirmación de que te veo cambio de domicilio en un sitio como un poco también como alejado de la naturaleza porque veo mucha tranquilidad veo que en este grupo número tres y en el grupo número uno soy muy personas muy espirituales que creéis un poco como y un poco a un sitio más tranquilo que estáis como cansados de estar viviendo en un sitio que a mejor no resona con vosotros que no sois feliz en el hogar que actualmente estáis viviendo y siento de que os molesta mucho lo que es el ruido y os estoy como viendo un poco como muy gruñones últimamente vale y os estáis ahora como planteando aunque ahora la idea suene como un poco loco loca la idea os veo en un par de semanas os vais a replantear un cambio de domicilio el ir a un sitio más tranquilo incluso si es de alquiler vais a pagar un poquito menos vale y vais a estar como felices en esto de nuevo es un cambio que tenéis que hacer aunque ahora a lo mejor sé que alguna alguna os resonará la la idea un poco loca como digo yo últimamente también siento de que a mejor has estado como decía antes un poco gruñón o gruñona y veo que te quejas por todo y ahora siento de que eres más consciente de a mejor en no quejarte tanto porque eso no te llega a ningún lado por eso lo que has estado manifestando mejor no te ha llegado porque has atraído negatividad carencia vale pero siento de que eres más consciente y has dicho vale no me voy a quejar tanto voy a hacer un cambio vale felicidades me alegro eres consciente muy bien porque yo también he pasado por esa época de quejarme por todo vale y lo único que atraía es negatividad recuerda que todo es energía vale y no te preocupes como te he dicho antes al principio de este vídeo del grupo número 3 para abrir o mayo vas a conseguir aquello que deseas nuevas amistades ese nuevo proyecto un nuevo amor vale te va a llegar si por ejemplo estáis en pareja y aún no estáis viviendo juntos como también os he dicho antes os vais a vivir vais a iros a vivir a un sitio más tranquilo vale porque es que veo naturaleza por donde vayáis a vivir así de que si no estás viviendo con tu pareja en muy poco tiempo marzo o abril vais a estar mirando piso una casita pequeñita vale esto es una confirmación de que sí y como sigo diciendo contra más te quejes más carencia y más negatividad vas a atraer contra más agradezcas más positivo estés pronto se te va a hacer realidad lo que has manifestado vale la ley de la atracción no te sientas mal como siempre digo también lo he dicho en el grupo número uno de que si un día te levantas mal es normal no todo vamos cada día vamos a estar positivos flower power no vale porque yo como siempre digo cuando tenemos emociones negativas tenemos que ser conscientes trabajar en ello decir vale esto no lo quiero quiero esto pues voy a por ello somos humanos vale y recuerda que eres una persona increíble y mágica vale nunca lo olvides y bueno espero que os haya gustado este tarot interactivo sobre todo suscríbete a mi canal para que vaya creciendo cada día más esta linda familia y la verdad me hacéis muy felices cuando suscribís a mi canal sobre todo regalarme un like para que pueda llegar a más personas y ayudar para que crezca también cada día más este lindo canal y bueno si me quieres seguir por mis redes sociales y ponerte en contacto conmigo búscame por instagram yuneta.tarot también tengo mi también tengo facebook y también me podéis buscar por yuneta.tarot también tengo mi propio blog donde realizo diferentes artículos de la ley de la atracción también escribo sobre las hadas de los ángeles dejaré en la cajita de información el enlace para que podáis acceder a mi blog también suscribiros a mi blog te envío muchas 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 bendiciones en todas las áreas de tu vida cuídate la verdad eres una persona mágica y nos vemos en el siguiente vídeo adiós